Poco después de recuperar la democracia en Argentina, se produjo el conocido como juicio a las juntas. Un proceso judicial ordenado por el presidente Raúl Alfonsín, y en el que se juzgó a los integrantes de las juntas militares que llevaron a cabo un golpe de estado para instaurar una dictadura entre 1976 y 1983. La película nos lleva hasta el 85, en el que Julio César Estrasera será el encargado como fiscal de conseguir pruebas para meter en prisión a los que gobernaron Argentina durante el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional. En este vídeo te resumo, Argentina 1985. Estamos en 1985. Argentina tiene ahora un gobierno democrático tras haber salido hace ya dos años de una horrible dictadura militar. El fiscal Julio Estrasera es elegido para presentar el caso del gobierno contra la junta militar por presuntos crímenes a la humanidad. Los militares han conseguido contratar a abogados de alto nivel, mientras que Julio trata de reunir a un equipo de abogados que le ayuden a reunir las pruebas necesarias. Estrasera conoce a Luis Moreno Ocampo, un fiscal adjunto que le han puesto y que a Julio no le agrada principalmente por los lazos militares de la familia del chico. Cuando se ve sin prácticamente ayuda, decide aceptar a Moreno Ocampo, que le dice pueden tirar de abogados recién licenciados en derecho, ya que los abogados veteranos del país no van a querer manchar su reputación o su seguridad por este caso. Y es que Estrasera, desde que ha sido asignado como fiscal del caso, está recibiendo amenazas a través del teléfono de su casa. Julio vive con su esposa Silvia, y ambos tienen a sus dos hijos Javier y Verónica. El niño trata de ayudar a su padre en todo lo que puede, ya que sabe si su padre logra meter en la cárcel a los tipos, todo el mundo lo admirará. Poco a poco Estrasera y Moreno Ocampo reúnen a un grupo de jóvenes de abogados inexpertos que van a poner todas sus ganas en el que puede ser el caso de sus vidas. Debido a que las atrocidades por parte de los militares se cometieron en todo el país, Estrasera y su equipo mapean las áreas donde se encontraban los campos de prisioneros y logran así localizar y entrevistar a un montón de víctimas de la dictadura. Los movimientos extraños alrededor del equipo de Estrasera comienzan a ser habituales, y la seguridad de todos ellos está en peligro. Mientras Moreno Ocampo se enfrenta a su familia que lo acusa de ir contra sus principios. La madre del chico no entiende lo que está haciendo, comenzando así el primer día del juicio. Este comienza movidito cuando en una llamada se alerta al tribunal de que hay una bomba que explotará si no detienen el juicio. Estrasera logra persuadir a los jueces convenciéndoles de que tan solo es una artimaña de los partidarios del régimen militar para conseguir parar el juicio. Y así comienza un juicio que se retransmitió por todo el mundo, y en el que millones de personas pudieron escuchar los testimonios que Estrasera y su equipo lograron conseguir, y que hablaban de torturas brutales y sin sentido a las que muchas familias enfrentaron. En medio del juicio, Estrasera es llamado a reunirse con el mismísimo presidente. Julio alucina encontrándose con Raúl Alfonsín, que le dice está siguiendo de cerca el juicio, y el gran trabajo que ha hecho para recabar tantos testimonios. El fiscal general entonces le dice a Julio que debería ser indulgente con la fuerza aérea, algo que enfada Estrasera y que no le parece nada bien. Tras varias sesiones y muchos testimonios, Estrasera se da cuenta de que tendrá la oportunidad de presentar su caso no solo ante los jueces, sino también ante la gente de Argentina y en definitiva de todo el mundo. Con la ayuda de su familia y especialmente de su hijo, Julio redacta una declaración en la que va a tratar de conseguir dar paz a tantas familias cuya vida fue destrozada por la dictadura. Llegado el día, Julio Estrasera da su discurso emocionando a todos los presentes, y terminando con una frase que dice ya es de todos los argentinos, nunca más. Así irá por finalizado el juicio, persiguiendo el hijo de Julio a los jueces a los que observa a lo lejos en una cafetería, viendo como estos firman algo en un papel. Luego se demostró que ese acuerdo al que llegaron fue el de seguir juzgando los delitos cometidos bajo la junta militar. Estrasera va entonces al hospital a ver a su amigo que se está muriendo, y que le insiste le cuente cómo ha terminado todo para morir en paz. Julio le miente, diciéndole que todos los generales recibieron cadenas perpetuas, incluida la Fuerza Aérea. Cuando la realidad es que tan solo dos fueron condenados a la pena máxima. Cuatro de ellos fueron absueltos, y tres condenados a penas de entre 4 y 17 años. Cuando Javier se entera de las condenas, motiva a su padre a apelar para ir a por la pena máxima para todos. Julio se sienta delante de su máquina de escribir, y motivado por una causa de la que al principio no quería ser partícipe, comienza a redactar la apelación.